Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, corazón. Empezamos, mi querido Libra, con fuerza. ¿Qué nos quieren decir lo que es el oráculo? Para vosotros, mi querido Libra. Nos dicen, aires de cambio. El número 12 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que tienes que soltar algo, corazón. O simplemente tienes que hacer algo realizando lo que es a un cambio, un cambio. Es como si estuvieras llevando lo que es en tus hombros, cariño, una carga tan pesada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, mi querido Libra, ¿vale? Y yo siento, Libra, que esa situación no te aporta, no te da ningún tipo de beneficio o simplemente, cariño, tienes que empezar a liberarte. Busca tu claridad. Busca tu claridad, Libra. ¿Por qué? Porque mira esto. Si tú te das cuenta, aquí hay como una cebra, cariño, y en su lomo, en su espalda, hay como un pequeño castillo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, mi querido Libra, ¿para qué quiere una cebra, un castillo, encima de su lomo? Si prácticamente es un animal salvaje, que tiene que estar lo que es libre en la naturaleza. ¿Para qué, mi querido Libra? Yo siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente no están siendo ustedes mismos, ¿vale? A lo mejor de repente, yo qué sé, no puedes expresar porque tu pareja te calla, no puedes expresar porque a lo mejor de repente dicen, me van a votar del trabajo, o simplemente, cariño, estás aguantando lo que es una relación, una historia. ¿Para qué? Para mantener la paz, para agradar a los demás, mi querido Libra, ¿vale? Yo te recomiendo, Libra, que seas tú mismo, que seas tú misma, ¿vale? No vaya a ser que estás haciendo cosas para agradar al mundo, etiquetas de la vida. Mi querido Libra, hagas lo que hagas, hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, cariño, siempre. Yo lo que te recomiendo, Libra, para tres telediarios que nos quedan en este mundo, sé feliz, ¿vale? Haz algo que realmente te llena, haz algo que realmente te hace feliz. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Esta semana no me promociono para hacer lectura, ¿vale? ¿Por qué? Porque el día martes voy a entrar a lo que es a una pequeña cirugía, entonces necesito paz y relax. El número, me dice cáncer, cariño, casi digo el número. El signo cáncer, el carro, corazón. Tienes que empezar a rescatarte, tienes que empezar a hacer caso de esa vocecita interna que te está hablando. Algo te está diciendo lo que es en tu corazón, en tus sentimientos, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Libra, como que quieres salir huyendo de una situación. Como que tú me dices, Richard, no soy feliz ahí. O simplemente tienes a una persona que está lo que es en la distancia o quieres hacer un viaje, ¿vale? Porque la carta del carro también representa lo que es desplazamiento, rescate, etcétera, etcétera. Sobre todo, Libra, tienes que hacer caso a lo que dicte tu corazón y tu intuición. Siento que te llega mucha información, Libra. Opina Pepito, la Lupe, tu mamá, tu suegra, tu amigo, tu amiga. Y al final, cariño, lo que tú piensas, lo que tú sientes, prácticamente no lo toman en cuenta. Toma tus propias decisiones, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona del signo cáncer. Me sale Virgo, me sale Sagitario o Acuario, Tauro, cierras con Virgo. Y debajo tengo lo que es tu signo, que es Libra. Te enseño las cartitas, ¿vale, corazón? Tienes que empezar a hacer lo que dicte tu corazón, cariño. No, siento que todo el mundo dice, yo tengo la razón. Pero al final, corazón, lo único que logran es confundirte. Vamos a ver qué nos dicen, cómo están tus energías. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, mi querido Libra. Me dicen, tienes que empezar a ver los colores de la vida corazón, ¿vale? Otra cosa, Libra. Justo cuando yo he querido sacar lo que es el tema de las energías, me ha llegado lo que es un olor a heces, te soy sincero, ¿vale? Sí, a heces, a deposiciones, cariño. Cuando vas al baño, a ese olor. Dime si tú sientes ese olor en casa. Dime si a lo mejor de repente me dices, Richard, a veces siento que yo huelo así, pero yo me huelo, lo pregunto a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, y me dicen que no. No vaya a ser, corazón, tienes dos cosas, ¿vale? O te me vas a hacer una analítica automáticamente para poder descartar cualquier enfermedad. O simplemente puede ser que para muchos de vosotros, mi querido Libra, tranquilamente tienes algún tipo de trabajo, algún tipo de daño que está fastidiando lo que es tus energías, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Cariño, cariño, cariño. No sé por qué he sentido ese olor. No sé, era muy desagradable. Pero ha sido rápido. Iniciales. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra Z, la letra F y la letra T. No sé por qué siento, ¿sabes qué siento, Libra? ¿Sabes qué me llega a lo que es en mi corazón? Es como que tú me dijeras, Richard, no estoy conforme en el lugar donde estoy. No estás conforme en ese trabajo, en ese país, con esa persona, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría hacer un cambio en tu vida, mi querido Libra? ¿Te gustaría, vale? Vamos a continuar, corazón. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el Universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Quiero que cierres tus ojitos. 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 muy bien corazón muy bien en primer lugar mi querido libra yo lo que he visto ha sido muchas imágenes de duendes cariño siento que a lo mejor de repente en tu casa puede haber algún tipo de energía o puede ser que si tienes hijos tus hijos te dicen oye mami papi hay algo ahí me está saludando te recomiendo que hagas una limpieza cariño si es posible pon lo que es un ramo no sé cómo lo llaman vosotros cuelga ajos cariño el ajo le espanta la ruda si tienes ruda en casa o si no busca en internet cómo lo llaman lo que es en tu país en perú hay perdón la ruda cariño la ruda mi querido libra espanta la mala energía la mala vibra el otro mensaje también mi querido libra siento que extrañas mucho a una persona pero mucho recuerda que no todo tiene que ser relación de pareja puede ser que extrañas a un amigo a un hermano a un hijo etcétera etcétera una persona especial extrañas mucho vale es como que me dices no no veo la hora no veo el momento en la cual de repente pueda tener otra vez esta persona poder comunicarme con él o con ella o simplemente vosotros coincidir también vamos a suponer libra que te gusta una persona y tú siempre coincides con él o con ella en el trabajo en la tienda etcétera etcétera pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo extrañas mucho a una persona o simplemente recuerdas a una persona y te gustaría coincidir con él o con ella vale es esto pero lo más fuerte mi querido libre es el tema de los duendes en tu casa debe ver duendes o una energía te recomiendo corazón que hagas esa limpia busca ruda o cuelga ajos el ajos espanta a los duendes vale el ajos 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 sí cariño aquí en españa abunda el ajos muy bien vamos a continuar vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles vale o qué arcángel te acompaña en esta semana o a partir que tú mires esta lectura mi querido libra que dios universo me ayude 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 esta carta cariño dice respira el arcángel rafael respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar la vieja costumbres en esta semana el arcángel rafael te acompaña siento mi querido libra que es una semana de estrés es una semana de nerviosismo libra siento que a lo mejor de repente algo está pasando lo que es en tu vida con tu familia o simplemente cariño puede ser que hayas tenido o vas a tener lo que es como ansiedad trata de estar tranquilo y tranquila corazón y siento mucho para aquellos que a lo mejor de repente pasan esto yo también he pasado por esto cariño es horrible la ansiedad es horrible pero se encuentran trucos para poder sobrellevar esta situación en primer lugar si tú sientes mi querido libra que tienes como ansiedad que estás como desesperado que parece que te va a pasar algo cariño porque es uno de los síntomas de los tantos síntomas te recomiendo que empieces a chupar lo que es un caramelo vale si es de menta mejor que sea agradable porque porque entonces le engañas al cerebro cariño y el cerebro dice no todo marcha bien y te tranquilizas cariño respira profundamente bota respira profundamente bota si puedes tomar algún té de valeriana de manzanilla también te relaja vale te recomiendo libra hay muchas técnicas para poder lidiar con la ansiedad hay muchas técnicas vale yo yo estoy pensando libre hacer activar lo que es el estado de socios para que para poder tener lo que es un chat con los socios cariño y poder explicar muchas técnicas si no me falta tiempo cariño me falta tiempo vale pero hay una técnica para poder lidiar con la ansiedad yo también lo he tenido cariño como un año como un año pero poco a poco investigando investigando pude superar esto vamos a continuar corazón vamos a ver cómo están tus energías que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi querido libra vamos a ver vamos a ver vamos a ver libra 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 corazón esta carta tenemos lo que es la carta del rey de espadas la carta de la justicia la carta del ermitaño la carta del cuatro de copas cariño siento que hay una persona que te recuerda libra siento que hay una persona que siempre te piensa o posiblemente puede ser que tú ya sabes quién es pero te noto a ti como como que ignora las señales libra vamos a suponer que tú me dices richard porque será que lo sueño tanto este chico o esta chica porque cariño porque esta persona te está pensando el otro mensaje puede ser que a lo mejor cuando tú estás haciendo algo lo que es en tu vida yo que sé mencionan su nombre cae cae lo que es una pluma ves números repetitivos especialmente el número 1111 vale entonces siento que esta persona corazón quiere saber de ti hay alguien que te extraña hay alguien que te piensa hay alguien que siempre te recuerda me sale lo que es la carta del ermitaño puede ser que esta persona sea mayor que tú o simplemente es una persona que como que le cuesta salir también de su zona de confort puede ser muy hogareño muy hogareño muy hogareña vale personas que a lo mejor se centran mucho lo que es en el trabajo en el proyecto son cáncer puede ser también lo que es virgo puede ser también lo que es géminis vale tauro tauro también corazón me sale lo que es la carta del cuatro de copas y últimamente tú me dices richard yo también lo estoy sintiendo su energía hay una persona cariño que cada vez que a lo mejor sale a caminar sale a comprar o está haciendo cualquier cosa de su vida te recuerda esta persona cariño no tiene por qué ser todo pareja vale esta persona quiere llegar otra vez a tu vida o quiere saber de ti qué está pasando contigo corazón vamos a continuar vamos a cambiar de mazo vamos a ver qué más me dice a ver mi querido libra que dios universo me ayude 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 muy bien tenemos lo que es la carta del ocho de pentáculos la carta también del cinco de pentáculos la carta del seis de copas la carta de las de bastos y la carta del ocho de la carta del sol vale ocho de bastos vale a mí lo que me dice aquí cariño hay una persona que trata de olvidarte hay una persona que trata posiblemente de no pensar en ti y se refugia mucho lo que es en su trabajo en su proyecto o en su familia también esta persona cariño veo que se marchó de tu vida o simplemente vosotros ya no tienen contacto vosotros se separaron o esta persona tuvo que irse lo que es a otro país o tú de repente tuviste que viajar a otro país veo que esta persona cariño hace hasta lo imposible para no recordarte vale veo que está trabaja de repente más horas veo que a lo mejor de repente está estudiando muchas cosas a la vez etcétera etcétera pero yo veo que esta persona cariño se da cuenta que vosotros sois especiales pero veo que este chico o esta chica lucha con sus sentimientos cariño vale como que le da miedo posiblemente amar le da miedo posiblemente a darse una oportunidad o a buscarte siento que en un futuro cariño todavía no es ahora en un futuro esta persona se comunica contigo porque es por destino ves dos almas que se encuentran una nueva conexión un nuevo contacto pero va a tardar vale porque cierras con la carta del sol cariño aunque esta persona luche con sus sentimientos aunque tú de repente lo estás pensando todavía va a tardar la comunicación pero como que todo está conspirando conspirando libra para que vosotros dos se vuelvan a encontrar muy bien corazón porque mira está está tratando de olvidarte está tratando de estar distraído distraída está como muy centrado en el trabajo en el proyecto pero te tiene en su mente vamos a ver corazón para solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi querido libra solteros y solteras vamos a ver corazón tenemos lo que es la carta del siete de pentáculos la carta de la rueda la carta del rey de pentáculos y cierras con la carta del paje de espadas cariño tu tu esfuerzo tu dedicación va a empezar a dar frutos vamos a suponer que tú me dices solteros y solteras he estado siempre detrás de una persona he estado tratando de demostrarle que yo soy la persona ideal para su vida siempre soy muy atento muy atenta etcétera etcétera veo que esta persona cariño te va a empezar a corresponder vale para aquellos que han estado invirtiendo mucho tiempo para que una persona lo corresponda esta persona cariño te va a entregar lo que tú estás buscando amor cariño y esta persona te va a proponer empezar algo nuevo siento que esta persona posiblemente también se está dando cuenta mi querido libra que si no actúa simplemente te va a perder vale siento que esta persona a lo mejor de repente en su momento pensaba de que tú siempre ibas a estar detrás detrás pero está viendo lo que es un cambio en tu vida y dice si no actúo lo voy a perder a mi querido libra corazón entonces te va a corresponder vale tus frutos van a dar tu esfuerzo va a dar frutos cariño vamos a ver carta guía carta consejo que nos dicen en economía carta guía carta consejo mi querido libra carta guía carta consejo economía tenemos lo que es la carta de la reina de bastos la carta de la reina de espadas la carta del 10 de oros y cierras con la carta de la sota de espadas actualmente muchos de vosotros tienen trabajo vale tienen trabajo tienen proyectos y si no tienes trabajo cariño veo que te llega a lo que es una propuesta esta propuesta te conviene porque porque te van a pagar bien y encima vas a estar ascendiendo el otro mensaje también mi querido libra siento que para muchos de vosotros que tienen trabajo te viene una propuesta especialmente de una mujer que puede ser de piel trigueña piel trigueña o está muy bronceada me dicen esta persona esa propuesta que te habla es una propuesta muy buena cariño vale no lo dejes pasar porque yo veo que esta mujer trigueña que te habla de esa propuesta corazón o morena también que te habla de esa propuesta no es mulata vale puede ser morena puede ser trigueña veo que esa propuesta cariño te va a dar dinero a lo mejor de repente te dice para que hagan un proyecto juntos a lo mejor de repente te dice yo que sé corazón para que se muden empezar desde cero pero es una mujer vale bendiciones corazón vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura general tú solamente toma lo que es tuyo vamos a ver libra 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 vamos a ver corazón que nos dicen las características para muchos de vosotros mi querido libra hay una persona que te piensa y una persona que te añora esta persona puede ser de elemento aire como también de cualquier otro elemento es una persona muy inteligente piel blanca puede ser que también sea un poco orgulloso orgullosa pero te piensa a lo mejor de repente vosotros han trabajado juntos o están trabajando juntos o han estudiado juntos vale tenemos lo que es la carta también del dos de oros existe una persona que en estos momentos quiere de que tú tomes lo que es una decisión quiere de repente de que tú veas lo que es una respuesta o puede ser que esto sea al contrario que tú me dices richard yo estoy esperando respuesta o contacto de esta persona esta persona está en un lugar donde actualmente hace fresco no hace calor como en barcelona que me estoy irritiendo me dicen esa persona puede ser de piel blanca pero también puede ser que esté un poco bronceado o bronceada cabello castaño cabello negro natural o pintado tenemos lo que es la carta de la torre cariño muchos de vosotros quieren hacer lo que es un cambio o simplemente me dice richard quiero divorciarme o hay una persona que a lo mejor en base a esa decisión que tú estás esperando esta persona va a terminar con una relación cariño puede ser que está lidiando con un capricornio o personas de elemento tierra veo corazón que este cambio que va a pasar lo que es en tu vida o en la vida de ellos lleva lo que es a la reconciliación entre vosotros dos puede ser tranquilamente que tú tienes hijos y ellos también puede ser que tengan hijos pero sin embargo esto no va a ser un obstáculo para que vosotros otra vez empiecen su historia de amor hay una reconciliación con un viejo amor con un viejo amigo con una vieja con una vieja amiga con un con un viejo amigo no esa es la palabra correcta pero siento mi querido libra que te vuelves a encontrar con una persona muy especial bendiciones cariño te quiero hasta la vista y sé feliz y